Música Respecto a la situación de la energía nuclear en la península ibérica, estamos en un momento clave, porque en esta legislatura y en la siguiente, es decir, entre 2020 y 2024, van a caducar todos los permisos de explotación de las centrales nucleares españolas, que lógicamente también afectarían a Fercobal. Esto significa que este gobierno y el que entre en la próxima legislatura tienen la llave del futuro de la energía nuclear en España. Por eso estamos en un momento de lucha fuerte para intentar que no se dengue ningún permiso. Música En principio nos pedían entre 3 y 5 años de cárcel. A mí concretamente me pedían 3 años y 11 meses. Y con el juicio celebrado los días 10 y 11 de mayo, visto que la versión de los policías no era unánime, no tenían un argumento uniforme, un argumento único. Rebajaron la pena 26 meses, lo cual sigue siendo totalmente injusto, porque realmente nosotros somos inocentes, no provocamos ningún altercado, no fue una agresión, ya que como muy bien dice el Código Penal, cuando un policía actúa de forma descontrolada e injustificada, deja de ser un policía para ser un ciudadano de a pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!